Voy, hoy voy a verte de nuevo para mi amigo el Caifán, por fin me lo quité de encima este cabrón Bueno, ahora vamos a poner un temito para mi amigo este, la Nalguita Bernabé Con mucho cariño padre para ti, ya sabes como te quiero condenadote Así es de que nos damos rapidito porque si no no me alcanza el tiempo Y ahorita ya vamos a programar, ya está programada para la rumba para mi amiga de Cali, Colombia Esto nos dice Dame un lugar en ti, mamacita Para Genia 22 y para Mabel Pérez, de parte de la Telerita Bernabé Dame un lugar en ti ¡Ahí va! Mi culpa ya se fue, yo jamás me imaginé Que su ausencia lograría ir muriendo en soledad Si supieras cuanto extraño el ayer que nos amamos Dame un lugar en tu vida, donde yo pueda empezar Vuelve a mi vida Dame un lugar en ti Ahí va para Genia 22 y para Mabel Pérez, de parte de la Telerita Bernabé ¡Epa! Para la Rumberita 14 y para el Miguelón Adolfo González, para El Serio Me muero un poco Y se manda un saludo para Mabel Pérez, de parte de la Rumberita 14 Ahí está, Rumberita Sé que estaba equivocado Sin embargo, yo quisiera el tenerte una vez más Tu recuerdo se revive, como sombra me persigue Dame un lugar en mi vida, donde yo pueda empezar Si tú supieras cuánto te extraño Si tú entendieras que yo te amo Sin tu presencia me vuelvo loco Me desespero Me desespero Me muero un poco Dame un saludo para Mabel Pérez, de parte del Caiván Ahí está, Caiván Una esperanza de vida No dejes que muera Encerrada Dame un lugar en ti, mi amor Dame un lugar en ti Si aún tú me quieres Contesta por favor Dame un lugar en ti, mi amor Dame un lugar Dame un lugar en ti Yo sé que estás herida Y por mi culpa confundirá Dame un lugar en ti Dame un lugar en ti Dame un lugar en ti, mi amor Dame un lugar Devuelve a mi vida Dame un lugar en ti Esos momentos de pasión Que hoy tanto extraño Dame un lugar en ti, mi amor Dame un lugar Dame un lugar en ti Por favor, no me hagas daño Dame un lugar en ti, mi amor Dame un lugar en ti Y empecemos otra vez Dice, muchísimas gracias Telerita Bernabé Esto es de parte de la señora Mabel Pérez Gracias por la dedicatoria Y por la felicitación Telerita Bernabé Estoy buscando tu tema Trambía Estoy buscando tu tema Ya lo tengo Ya lo localicé Dice un saludo para La Romperita 14 Para Carly Rodríguez Para Jenny Aranda Para Moné Susanne Ay, no alcancé a leerlo Y también para Betita Aush